Chicos, es que simplemente no tengo palabras para lo que acabamos de ver del último trailer de Sonic 3 la película Wow, es que realmente creo que se viene la mejor película incluso del 2024 Bueno, no, a ver, estoy exagerando, o quizás no, quizás sí va a ser la mejor Y es que con este nuevo trailer que nos acaban de mostrar de Sonic 3 la película Donde vemos estas nuevas escenas que son realmente épicas Y todo lo que nos han revelado es que, Dios, creo que se viene la mejor película de Sonic de todos los tiempos ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí, por favor? ¿Pero qué ha pasado? ¡Menudo hijoputa! Ahora, lo que no acabo de entender del todo es por qué en el primer trailer vemos cómo Sonic se une con el Dr. Robotnik Y en este trailer vemos que no pasa nada de eso Eso es algo que, la verdad, me deja dudando bastante de qué es exactamente lo que vamos a ver dentro de esta película Si es acaso que sí, en algún punto vamos a ver que el Dr. Robotnik se une con Sonic ¿O será que todo eso fue Bates? La verdad es que no tengo ni la menor idea También como que en algún punto de la peli van a destruir la luna Y también viendo este trailer, creo que la teoría de que Lord Donna puede morir al final de la peli Creo que también está agarrando bastante fuerza Es una teoría a la cual la verdad es que yo, no sé, no la veía tan probable Pero después de este trailer, creo que Lord Donna va a estar más involucrado en la trama de lo que todos creíamos Pero bueno, todo esto y más lo vamos a estar viendo esta Navidad, como dice en el trailer Y pues nada, creo que eso sería todo por el video de hoy Obviamente estaremos sacando más videos en este canal Así que bastante atentos y suscríbanse al canal Y pues nada, hay cositas que hacer Nos estamos viendo bastante prontito ¡Qué épico! Se vino a darle a cabina, claro que sí Porque faltaron unos cuantos gemidos más de Sonic Vaya que Sonic se cae mucho Que hay muchos golpes, hay mucha acción en la película